El día viernes, la provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad convocó a los municipios y comunas de los departamentos San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución en el nodo AK4 Rosario, para presentar un plan de emergencia, un plan de ayuda de emergencia para lo que se denominó, para todos los caminos vecinales de la zona urbana atento a todas las inclemencias que desde fines de marzo y todo abril hemos estado soportando. ¿Son muchos kilómetros, Fernando, aquí en San Jerónimo? Sí, San Jerónimo tiene la red vial secundaria de la provincia, la podemos dividir en dos. La red vial secundaria, que serían las rutas provinciales de tierra, o no asfaltadas, o no mejoradas, que en el caso de San Jerónimo es la ruta 18S, es lo que todos conocemos como el Camino Ancho, que lo une a Luis Palacio y a Pujato, esos son 13 kilómetros que tiene de mantenimiento San Jerónimo. Los 10 kilómetros nuestros más 3 kilómetros que corresponden al distrito Pujato, pero que corresponde al mantenimiento de la comuna de San Jerónimo. Eso en esta etapa no entró en un convenio especial aparte. Lo que en esta etapa ingresó, lo que la provincia se comprometió a colaborar es con los caminos vecinales, que son todos los demás caminos rurales de San Jerónimo, menos la ruta 18. San Jerónimo aproximadamente tiene unos 100 kilómetros de caminos vecinales, de los cuales hay caminos que son más usados que otros. En eso la provincia le ha pedido a los municipios que sean lo más realistas y coherentes. Lo ideal es arreglar el 100%, pero en esta situación de emergencia, la provincia ha pedido que se enfoquen los caminos de mayor utilidad. En el caso de San Jerónimo, más o menos unos 60 kilómetros de caminos que se necesitan reparar, que se están reparando. La comuna hace una semana, 10 días que se está trabajando a medida que se puede, sobre todo con los productores, los productores llaman y nosotros, la comuna trata, la orden que nosotros tenemos a la parte administrativa, es ir acompañándolos con la máquina adelante o detrás de las cosechadoras, de los equipos para colaborar. Por lo tanto, en la medida que se pueda, de terminar de cosechar el porcentaje de cereal que había quedado en el campo. No del cereal, sino de la ginosa, perdón. ¿Esta colaboración que hace la provincia, Fernando, es maquinaria, es incombustible? ¿Cómo es el mecanismo? Lo que ellos anunciaron, lo que la provincia anunció, el ingeniero Seguesso, el director de Provincial de Vialidad, el día viernes, es una colaboración. La información que tenemos es una información de que sería inminente, no es un convenio que se va a llevar en el tiempo, ellos se comprometieron a que se sea en forma urgente. Sobre esos 60 kilómetros que la comuna informó que son los kilómetros más afectados. Entonces, bueno, en este caso, lo que la provincia le ofrece a los municipios y a las comunes es una colaboración de 600 pesos por kilómetro. Con esos 600 pesos más o menos se podría cubrir el gasoil en parte del combustible que es de la máquina. Hoy la máquina está gastando, la motonegradora, entre 200 y 250 litros de gasoil por día de trabajo, al valor del que se hizo el gasoil, es un monto importante. Entonces la provincia se comprometió a firmar un convenio y colaborar con ese monto, 600 pesos por kilómetro, en cuatro etapas. Una primera etapa que sería un 50% ahora la firma del convenio. Ellos, las autoridades provinciales, le manifestaron a los funcionarios administrativos que estábamos ahí que el compromiso era acelerarlo cuanto antes el convenio, no esperarlo. La mayoría de las comunas manifestaban que ya, por supuesto, estaban trabajando. Y entonces un 50% vendría en una penetra de esa colaboración, vendría en una primera etapa, un 25% en una etapa, una segunda etapa, y el saldo del 25% restante en una tercera etapa. ¿Qué sería? Es un monto que si bien todos reconocen, es una ayuda, y que bienvenido sea, si bien es un monto que no va a solucionar los problemas, es una colaboración destinada sobre todo a lo que es gasoil, combustible, lubricantes. ¿Fernando, se ha podido ingresar a un camino rural momentáneamente para trabajar o todavía no? Sí, sí, hay caminos que se pueden tocar un poco más, otros un poco menos. Bueno, desde la semana pasada, desde el lunes pasado, la motoniveladora, la comuna, bueno, tiene solamente una motoniveladora, se trata de tenerla un poco en el pueblo y un poco en el campo. Con los productores, la orden que nos han dado las autoridades de la comuna a los empleados ha sido estar al servicio de los productores. Entonces, si bien se está haciendo un poco desprolijo, esto no es lo ideal, no es lo pautado, pero la idea es charlar todos los días, de pronto el productor llama o viene a la comuna o se comunica con el capatá y nos dice, estoy por el tercer cuadrado, no puedo pasar, necesito la motoniveladora. Ante una situación de emergencia, por ahí no se sigue un protocolo, pero se está tratando de cumplir con lo urgente. Estamos todos los días en la motoniveladora. Claro, la motonivela estuvo el sábado hasta las 19 horas trabajando, se aprovechó el sábado a la tarde para recuperar un poco algunas calles de la localidad, hoy a las 7 de la mañana estaba. Ayer a la mañana, ayer domingo, era intención de la comuna salir porque había unos productores que estaban trillando. Los productores también están haciendo un buen esfuerzo enorme porque están haciendo también una extensión que hoy sabemos que el flete es carísimo, entonces a lo mejor un productor que para llegar a destino, al pueblo, a descargar o a la ruta, tiene que hacer normalmente 3 o 4 kilómetros por el camino más recto, hoy está haciendo 10, 12, 15 y porque por más voluntad que haya, hay caminos que realmente todavía no se pueden tocar, no se pueden reparar. Gracias. 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 Gracias.